Crouch, binds, set Bueno Andrés, gracias por recibirnos Recién volvés de entrenar, de estudiar Contame un poco Sí, en la mañana entrené Y ahorita en la tarde Tenía clase, fui a estudiar Y nada, después fui a ver Tenía una cita Y ahorita vuelvo a casa Muy bien, ¿para qué estás estudiando? ¿O estás estudiando francés? No, no, estoy estudiando Piloto de avión Mira Una formación de piloto Mira qué bueno ¿Y cómo te estás yendo? Pues por ahora bien Empecé hace dos semanas Empecé hace dos semanas Y por ahora mucha teoría No he volado mucho Porque acá, ¿sabes? Estamos en otoño Haciendo mucho frío y mucho viento Entonces como No son las mejores condiciones para volar Muy bien Por eso no he volado mucho Pero nada, por ahora muy contento Con muchas ganas de aprender y de volar Bien, ¿fue una vocación que siempre tuviste O te nació ahora? No, siempre Sí, siempre me ha gustado Siempre me ha gustado Y pues ahorita se me dio la oportunidad Y nada, estoy aprovechando No hay muchas escuelas Y aquí donde estoy hay una Entonces ahí estoy aprovechando Bien, contame un poco Eso es un caso, bueno, raro Fuiste el primer colombiano En irte a jugar a Francia El primero en jugar profesionalmente El primero en jugar en el top 14 El primero en meter tries Estás abriendo un camino inédito Para lo que es el rugby colombiano Sí, no, sí, nada Muy contento A veces me cuesta creerlo La verdad Ha pasado todo muy rápido Y muy contento Y con ganas de seguir en la misma dinámica Bien, contame un poco Porque, a ver, empezar a jugar al rugby En Argentina o en Uruguay Quizás es mucho más simple Porque la gran mayoría de los colegios Juegan al rugby O toda la gente tiene cerca de su casa un club Me imagino que para vos No habrá sido tan simple como lo es acá No, no La verdad pues empecé cuando Cuando estaba en el colegio Un amigo me invitó Al principio no quería mucho No me llamaba mucho la atención Y de poco a poco me fui Él insistió varias veces Y a la tercera vez Me convenció Fui y me empezó a gustar Vi que era bueno Que tenía varios puntos fuertes Y nada Seguí entrenando Y a poco a poco Se me fueron agregando las puertas Jugué en Selección Colombia Y después Tuve la oportunidad de venir acá Bien Uno de los puntos fuertes que tenías Eras el físico Vos empezaste a los 15, 16 años ¿No? Sí, a los 16 ¿Cuánto medías en esa época? Yo creo que medía un 90 Yo creo más o menos Un 90, 90 y algo O sea, sí Ya eras gigante Ahora ¿En cuánto estás ahora? Vi que decía 1,97 la ficha Pero Sí, 1,97 Muy bien Para, ¿y cómo fue que no terminaste Antes de jugar al rugby No terminaste en el volei O en el básquet O en otros deportes ahí Que son más populares quizás? Jugué Desde pequeño Jugué fútbol ¿Sabes? En Colombia Hay mucho fútbol Y nada Jugué bastante fútbol Desde pequeño El básquet Nunca me llamó la atención Y el voleibol un poco Pero no tanto Y después para hacer rugby Nada Me enamoré Me gustó mucho Y estoy contento Bueno, muy bien Y contame ¿Cómo fue el momento este? Que tener una oportunidad De irte a jugar a Francia Fue en el 2015 Hay una asociación de rugby Que trabaja por la rugby social Francesa Y que vino a Colombia Que vino a la ciudad De donde yo soy De donde yo Nací en Cucuta Se llama la ciudad Y nada Que me vieron Vieron algo en mí Me dijeron que tenía Un buen potencial Y me dijeron Que de pronto Me podían proponer Una oportunidad en Francia Que había algo para hacer Me dijeron Vienes Pruebas tres meses Y si consigues algo Te quedas Si no Pues no importa Lo intentaste Y nada Me dio una oportunidad Vine Viene tres meses Como turista Jugué en Federal Que es un nivel Que es un nivel Bajo de Francia Por decirlo así Y después Lyon Me firmó Por dos años En Espoar Que es como Juvenil Por decirlo así Y nada Así fue como se dio todo Gracias a ellos Que fueron los que me Los que me dieron la oportunidad De venir Los que me ayudaron En todo Por decirlo así Bien Y se te dio todo muy rápido Para contame La mayoría de la gente Que nos escucha A nosotros son argentinos Uruguayos Chilenos también Quizás no estamos tan metidos En lo que es el rugby colombiano Si vemos que la selección Evolucionó mucho Y muy rápido Contame un poco ¿Cómo es el rugby de bases De Colombia? El rugby de clubes En el que vos te formaste El rugby de clubes Bueno En cada ciudad Hay diferentes clubes Depende de las ciudades Del tipo de las ciudades La ciudad Con un número Más grande de clubes De Medellín Que es donde está La base De la selección Colombia Yo creo que El 90% O más De los jugadores De la selección Colombia Son de Medellín Cada ciudad tiene clubes Y los clubes Son Están 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 Trabajando con la liga Con la liga de cada ciudad Y la liga trabaja Con la federación Con la federación colombiana Y así funciona Por decirlo así El ciclo El ciclo De las ciudades Bien Para el que no conoce Cúcuta está cerca A Venezuela De Caramanga Y pegadito así Sobre el límite De Venezuela Exacto De la frontera Bien Contame Me imagino Habrá sido un golpe fuerte En lo personal también Pero más a lo racbístico De pasar De jugar en tu club Y en seleccionado A pasar Por más que sea De federales Uno o dos Me imagino Que el salto En el profesionalismo Fue enorme Sí Lo primero Fue cuando vino El clima El clima Fue lo primero Que me mató Donde yo vengo En Cúcuta Es una ciudad Que hace calor Todo el año No existe el invierno Y nada de eso Lo primero Que me dio euro Fue eso Segundo A nivel deportivo Juega mucho más rápido Los contactos Son mucho más fuertes Era mucho más De lo que yo había visto O lo que había conocido Me tocó adaptarme Hubo un periodo de adaptación Y nada Intenté adaptarme De la mejor manera Y de la manera más rápida Lo primero que tuviste que hacer Fue comprarte abrigos Me imagino Que no tenías Sí Comprar un abrigo Y aprender Eprender francés Bien ¿Eso te fue difícil? Es un idioma latino Pero no es tan fácil Sí No es tan fácil Muy difícil pronunciar Y escribir Muy difícil pronunciar Entender No es tan difícil Pero pronunciar Y escribir Es bastante complicado Yo lo manejo Prácticamente a la perfección O sea Soy muy bueno Pero Pero qué Pero igual es Es complicado a veces Bien Y después el siguiente salto Que también fue un salto enorme Fue pasar a equipos de top 14 Lyon Allén Ahí fue otro mundo Exacto Sí Ahí fue Todavía Todavía más Más impresionante Sobre todo en Lyon Ahorita están trabajando muy bien Es un gran club Este año El año pasado Jugaron las semifinales Y el año anterior también Nada Es el profesionalismo Como lo dijiste El deporte de alto nivel Es algo diferente Uno come Duerme Y piensa En jugar Y nada Es bastante duro físicamente Mentalmente Hay que Hay que Dar mucho Para a veces recibir muy poco O a veces Recibir Depende Pero Es una gran experiencia Para mí Lyon Fue una gran experiencia Me gustó mucho Aprendí mucho Y nada Contento Muy contento Bien Y después en Allende Encontraste con un entrenador argentino Mauro Regiardo Que además de ser muy divertido Es muy bueno Y muy querido Ahí Sí Él ya me había Ya me conocía un poco antes Y Y nada Lo encontré el año pasado Y gracias a él Fue el que Fue el que Me dio a conocer Por decirlo así Y me dio la confianza Y nada Muy buen entrenador Muy buen entrenador En el club Donde estamos No es un gran club Es más bien uno De los más pequeños Y hay muchos jóvenes Y él le da mucho Le da la confianza A los jóvenes Las oportunidades Entonces Eso era importante para mí Me dio la confianza El año pasado Jugué bastante Y este año Pues estoy continuando Estoy continuando Para Estoy jugando más Que el año pasado Bien Y te está yendo bien En un partido Metiste dos tries Me imagino Que si era fuerte Verte en las tapas De los diarios O de los portales Sí El último partido Marqué dos veces Y nada Muy contento Sobre todo por la victoria Porque la necesitábamos Bien ¿Y qué dicen? Porque en Francia Están acostumbrados A recibir extranjeros De cualquier parte del mundo Pero de Colombia O de lo que sea Sudamérica Que no sea Argentina, Uruguay o Chile Es difícil Y nunca reciben Sí ¿Qué te decían tus compañeros Cuando te presentabas Y decías Hola, sí, soy de Colombia Nada Me preguntaban Que si en Colombia Jugábamos rugby No lo creen Algunos Que no lo creían Ahora sí lo creen Pero no La verdad Están muy sorprendidos Que haya un colombiano Que juegue Siempre me molestan Con Pablo Escobar Y todo eso Pero nada En lo general Son buena onda Están sorprendidos Y pues están contentos De que yo sea Por decirlo así El primero Y el que está ayudando A desarrollar Y a reconocer El rugby Bien Es una característica De nuestro podcast Que la gente Que te conoce Te describa Fuimos a Colombia Fuimos a buscar Un amigo tuyo Hola a todos Mi nombre es William León Higuera Soy entrenador De rugby Colombia Amigo Personal de Andrés Zafra Que para nosotros Es digamos Que el ejemplo A seguir Para muchos Deportistas Y muchos Niños Que sueñan Con llegar A ser profesionales En el rugby Mundial Conocí a Zafra Cuando tenía 15 años Yo trabajaba En un programa Que se llamaba Más niños y niñas Jugando rugby Escuela Bola de valores Es un programa De inclusión Y transformación social A través del deporte A través del rugby Lo trajo un amigo Que se llama Daniel Avellaneda Quien pues Andrés estudiaba En un colegio Que se llama Misabel Pastrana Borrero Del barrio San Mateo Iba en 11 grado Último grado ya Y Daniel Avellaneda Quien es un amigo También lo invitó Es entrenador Lo invitó varias veces Y me dijo Un día en entrenamiento William Hay un chico Enorme Más grande que yo Daniel Mi era 92 Tiene 15 años Y es grande Y puede llegar Y yo les invito Y lo invito Y así duró Como 2, 3, 3 semanas Invitándola Hasta que un día Llegó Cuando llegó Al entrenamiento Yo lo dije Lo vi gigante Era un flaco largo Lo primero que le pregunté Fue ¿Cuánto mide? Y me dijo Como 1,90 Yo dije No La primera mentira Que me dijo Si no mide 1,90 Es más grande Y sí Posiblemente mide 1,95 1,96 Pues ahora mide 1,97 Cuando empezó a entrenar Yo le dije Que podía llegar lejos Que tenía Un factor determinante Que era la estatura Y que no todos Se conseguía tan fácil Pues no todos los chicos Eran tan fácil Llegar a esa estatura A jugar rugby Yo en ese entonces Era el entrenador De la selección Colombia A menos de 18 años Jugamos El día de que se entrenaba Y se ponía las pilas Podía llegar a hacer Selección Colombia Él entrenaba doble O tres veces al día Y llegó a hacer Selección Colombia A menos de 18 años Jugamos Nuestro primer Suramericano En el 2012 En Venezuela Perdimos la final Con Brasil Luego en el 2013 Volvimos a jugar En Paraguay Perdimos la final Con Paraguay Luego 2014 2015 Y 2016 Jugamos Los siguientes Suramericanos Y quedamos campeones Tres veces De forma consecutiva Así que ahí nos ascendieron A la primera categoría A por eso También en parte Y obviamente El trabajo de los mayores Que también hicieron Un gran torneo Al ganarle A varios equipos A Paraguay Y hacer grandes encuentros Por eso nos ascienden También en la categoría Andrés Entrenando en Cúcuta En el club de arboneros En el cual yo soy O pertenezco Y él pertenecía Recibimos la visita De unos franceses De una asociación Que se llama Friends Fly Venía Jan Baktits Que era el presidente Y venía Francis Saint-Tamain Y venía Cedric Que fueron jugadores Profesionales Entana era el hermano Del jugador Mundialista Francés Y que ahora pues El hijo juega De apertura Centro en Francia Gracias a un convenio De cooperación Que teníamos Con la Cancillería Con el Ministerio de Relaciones Exteriores Que era enviar chicos A otros países O recibir la capacitación De algunos entrenadores Andrés Andrés Fue visto por ellos Por Cedric 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 era un entrenador De un equipo De Federal Federal 3 De quinta división Y dijo que él necesitaba Un segunda línea Como Andrés Que si lo podía llevar Yo le dije pues Preguntémosle A ver si de pronto Él les desearía ir Hablamos con Andrés Pues obviamente Andrés dijo que sí Y se le echaron a prueba Tres meses a Francia Fue a un club Que se llama G-Borce Ahí jugó una temporada Luego varios equipos Lo vieron jugar Y lo solicitaron Estaba el Doulouse El Lyon Así que Cedric Le dijo que Fuera al Lyon A jugar Pues uno porque era cerca Y otro porque Él conocía a la gente ahí De pronto iba a tener Más oportunidad Que en otro lado Andrés se va por allá Y juega uno que otro partido Pero no era titular Estaba entre los profesionales Pero muchas veces No lo convocaban Así que recibió Una oportunidad De la GAM Que es donde está jugando ahora En opción de préstamo Y el club lo presta Y pues inicia a jugar Andrés en el club Pues ahí va Y va muy bien Ya está jugando a titular Y la verdad Pues muy contento Y feliz del trabajo Que ha hecho Cuando empezó a jugar Y lo conocí Era un chico Muy, muy Pero muy inteligente Estudia ingeniería Electromecánica En la Universidad Y estaba becado Y es el ejemplo A seguir Del buen estudiante De la buena persona Del buen deportista De buena atleta Que puede llegar lejos Demostrando que puede ser Bueno en muchas cosas Inclusive en el estudio Y ser buena persona No es un tipo muy serio Y comprometido Con lo que realiza Y esa determinación Fue la que lo llevó A estar en el rugby mundial Bueno, la palabra De William Higuera Uno de los que te conoce Desde que empezaste Sí, el profe William La verdad Él también Estoy acá Porque fue el que me dio La oportunidad El que creyó en mí Cuando empecé Y nada La verdad Lo quiero mucho Es casi como Un segundo padre Para mí Es un gran amigo Muy bien Y contó la historia Al detalle Fue así Tal cual lo contó él Sí, sí Tal cual como lo contó Lo hizo mejor que yo Bueno, muy bien Tenemos otro mensaje Este fue compañero tuyo Que me imagino Que habrán hecho Una buena amistad Facu Bosch De Andresinho Qué pedazo de capo Nada Llegó de León A préstamo A Ajen El segundo año Que yo estaba en Ajen Y la verdad Que nos hicimos muy amigos Es más chico que yo Pero Pero esta buena persona Y con tantas ganas De crecer Llegó con tantas ganas De ser todavía Mejor jugador Y todo Que Que de una Que de una Te dabas cuenta De la energía La energía buena Que mandaba Y bueno Y un poco Me Me Preguntaba De alguna historia Me acuerdo El primer Try que metió En el Top 14 Que fue Bueno, ahora La semana Hace dos semanas Creo que metió Dos Está en otra Viste ya Pero Ahí que estaba Empezando En el Top 14 Y Y tenía Y metió Su primer try Contra Castres Que le tapó Una Una pelota Cocot Y nada Corrió Llegó antes De que se vaya Por la línea Por la línea De De Lingol Y Invitó su primer try Y después Increíble Una estrella De rugby mundial Fue durante dos semanas Entrevistas en el Canal Plus Entrevistas en Medio Olimpíc Entrevistas en Rugby Grama En todo lo que se te ocurra Querían irse a Colombia A entrevistarlo Que era el primer Colombiano Que había metido Un Un try En Top 14 En la historia Bueno, el primer jugador También Nadie Estaba agrandado Como galletita En el agua Pero bueno Lo jodimos mucho Y por suerte Volvió a ser El humilde Y gran persona Que es Facu Bosch ¿Te agrandaste Con el primer try? De pronto De pronto Si lo hice Pero no No me di cuenta Y Porque la verdad Que Lo que hice Lo que hice Es verdad Apenas marqué el try Muchos medios Y todo el mundo Me felicitó Y me hicieron Muchas entrevistas La verdad No sé si lo hice De pronto lo hice Si te no me di cuenta Pero nada Facu es un gran amigo Lo quiero mucho Un saludo para él Espero 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 verlo pronto No se hace falta Aquí en Ajena Sí, muy bien Tuvo un gran año en Ajena Ahora se fue a la Royel No está jugando tanto Así que le deseamos Éxitos y que vuelva Al nivel de antes Te voy a hacer Vas a tener que pasar Por un test Que pasan todos Los que vienen acá Que son las 15 de 15 Que es muy fácil La pregunta Uno es ¿Cómo eras como alumno? Estudioso Cuando estaba muy pequeño Muy mal Muy mal alumno Y cuando 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 ya estuve Más grande Ya estudioso Y aplicado Muy bien Mejores vacaciones Que hiciste Mejores vacaciones Que hice O el lugar más lindo Que conociste Colombia tiene lugares Muy lindos para ir Sí San Andrés San Andrés En Colombia Estuvo muy bueno Bien La 3 ¿Qué cosas ¿Qué cosas de coqueto Tenés? Coqueto es De cuidado Personal Combinar los colores Perfume Con el pelo Sí Nada Me gusta Peinarme seguido Y Perfumarme bien Bastante perfume Antes de salir La 4 ¿A qué famoso te pareces? O te dicen Que te pareces La verdad Ah sí Antes me decían Que me parecía Palermo El jugador No sé si era verdad Eso me decían Sí puede ser Y además También es alto La 5 ¿Cuál de los quehaceres Hogareños Es el que mejor te sale? De las cosas del hogar Barrer Limpiar los platos Lavar los platos Y tender la cama Eso es muy difícil Muy difícil Hay que darse maña Muy bueno Bueno Esta pregunta Era para argentinos Corte preferido En el asado No sé si ahí Hacen barbacoas Sí Corte preferido La verdad Todas me gustan No sé Bueno muy bien No hay uno preferido El 8 Grupo musical preferido El reggaetón En general Me gusta mucho No tengo un grupo preferido Pero Muy bien La 9 En el fútbol ¿Hincha de? De América de Cali Bueno muy bien ¿Lo seguís desde allá? ¿O tampoco sos tan fanático? Un poco Sí Un poquito No mucho tampoco América de Cali Y Cúcuta Deportivo Que es donde Yo vengo Muy bien La 10 Dibujo animado Favorito de tu infancia Trago bolseta Excelente La 11 Golosina preferida El dulce El dulce Los chocolates De cualquier forma El chocolate El chocolate De Chocolate blanco Sobre todo Bueno la 12 Es otra pregunta Para argentinos Es mate o café Me imagino Que vas a elegir café Pero probaste mate ¿Te hicieron tomar los argentinos? Sí Sí lo probé Muy bueno Bueno Al principio Un poco amargo Pero después muy bueno Bueno muy bien ¿Quién era el matero? Facundo Bosch Y café Bueno me imagino Serás un barista casi Y café La verdad me gusta Pero no soy un fan Fan ¿Sos fanático del helado? La 13 es ¿Qué gusto preferido Del helado tenés? Me gusta mucho El helado De brownie Y de sneakers La 14 ¿Quién era tu ídolo En la infancia Adolescencia? A nivel esportivo En rugby Richie McCow Y a nivel de fútbol Ronaldinho Y la 15 Y última ¿Tenés algún trastorno Obsesivo compulsivo? Le llamamos TOC Nosotros acá en Argentina Es esas cosas Que haces sin darte cuenta Y las haces siempre Sí, sí De pronto me toco Mucho la nariz siempre Me imagino No creo que sea muy divertido Pero me imagino Que todos te dirán Algo Te relacionarán Con Colombia Con las series Que hay ahora De Escobar Y todas estas Que están ahora de moda Me imagino Te volverán loco Sí, un poco Nada Al principio Me lo decían mucho Ahorita me lo dicen menos Ahorita Al principio Cuando llegué Me decían Que yo era El rey de la cocaína Que era el hijo De Pablo Escobar Y todo Y ahora me dicen Es más que Soy muy famoso Que está Pablo Escobar Y después Soy yo La persona más conocida De Colombia Bueno, muy bien Para ir cerrando La nota Te llevo a Selección colombiana En el primer programa De nuestro podcast Ya vamos unos cuantos Pero el primero Lo hicimos con El huevo Urcade Ex entrenador de los Pumas Y ahora está Manejando el alto rendimiento De Sudamérica Rugby Y en diciembre El año pasado Nos dijo Anotá lo que te digo Colombia En un par de años Se come a todos Menos Argentina Obviamente porque está En otro nivel Al resto de Sudamérica Se los va a comer ¿Qué pensás? Yo pienso Que si siguen Trabajando Con la misma dinámica Que lo hacen Lo pueden lograr En un par de años Pueden llegar Al nivel Primero de Chile Que creo que Es lo más cerca Que están Creo que ya están Mucho más Están mejores Que Paraguay Y nada La idea es que lleguen Que lleguen a Chile Y a los otros A los otros países Que San Brasil Y Uruguay Va a ser más difícil Pero la verdad Que yo creo que En unos años Lo pueden lograr Tienen muchas ganas De trabajar No tienen muchos Muchos medios financieros Pero intentan conseguirlo Pero tienen muchas ganas Y mucha disposición De hacerlo La verdad Que les deseo lo mejor Y espero que Que progresen Rapidísimo Bien Y vos Bueno ahora Por una cuestión de distancia Quizás no podés estar En el día a día El seleccionado Pero tenés ganas De seguir jugando Cuando te llamen Y cuando te puedas Con el calendario francés Sí la verdad Porque no Me gustaría Para cada jugador Es un honor Representar a su país Y la verdad Sí me gustaría Me gustaría Ahorita la verdad Ha sido complicado Por el calendario francés Como tú lo dices No es el mismo Que el de ustedes Y el de allá Pero por qué no Más adelante Bien Y además los franceses Que son complicados Con este tema ¿Te hicieron alguna oferta Para nacionalizarte O algo? Por ahora no Pero la verdad A mí me gustaría Me gustaría pedir La nacionalización Bien Por una cuestión De crecimiento Rackbístico Sí, sí Pedirlo sobre todo Para tener La obra de nacionalidad Nada más Pero Bien Y si te llegan A llamar No sé si Por una cuestión De reglamento Ya jugaste en Colombia Si podés jugar en Francia Después de una Determinada cantidad De años de residencia Y de no jugar Para Colombia Seguramente puedas Lo tenés como objetivo No es un objetivo Pero si Si la oportunidad Se presenta Me gustaría hacerlo ¿Por qué no? No es un objetivo Pero me gustaría Bueno Y para cerrar ¿Con qué soñas De acá Tu futuro? Si bien sos joven Todavía tenés un montón De rugby por delante Mi futuro Nada Mi futuro Es hacer una buena Y larga carrera En 2014 En el rugby profesional Ya sea en 2014 O en otro lado Pero hacer una buena Y larga carrera Nada Tener la mejor De las carreras Convertirme Cuando ya acabe El rugby En un Mi sueño Pues mi sueño No Pero mi pasión Son los aviones Entonces me gustaría Ser un buen pilototo Y nada Ser feliz Ser feliz Es lo más importante Para mí Ser feliz Y estar bien En la ciudad O en el campo Donde esté Bueno Andrés Muchas gracias Y que sigas teniendo Una gran temporada Te mandamos un abrazo Igualmente Patricio Muchas gracias Por la invitación Y saludos a todos Un abrazo Espero que les haya gustado La entrevista Y les mandamos un abrazo A todos los colombianos Fanáticos del rugby Les recuerdo Que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Somos Arroba15podcast 15 con números romanos En Instagram Twitter y Facebook Y también pueden Suscribirse Gratuitamente A nuestros canales De Spotify Apple Podcast Y Youtube Para escuchar Este programa Y todos los anteriores Hasta el próximo episodio Chau ¡Suscríbete!